Desde hace varios días, el MIRNER está convocando a esos estudiantes de la sección 7, que son los estudiantes que tienen materias pendientes de pruebas nacionales. En todos los distritos del país y también en nuestros distritos aquí en San Francisco de Macorís, le estamos haciendo un llamado público desde hace varios días a través de la radio y la televisión y los medios digitales para que estos estudiantes vayan a inscribirse al distrito para recibir un acompañamiento de tutorías de maestros de las diferentes áreas de pruebas nacionales para que así ellos puedan obtener ese certificado tan importante del nivel secundario. Además, aprovechamos la oportunidad para motivar a que las personas que tienen asignatura pendiente, siendo ya, por ejemplo, si son desde el 2000 para acá o tiempos anteriores, que le puedan dar las tutorías y participarle sobre todo a las personas que tienen los trabajos, porque algunos de ellos fueron a inscribirse sábado y domingo y decían que no le daban los permisos en sus trabajos. Queremos aprovechar para hacer un llamado a la población, a todos los empresarios que tienen, en estos casos, personas laborando en sus empresas así, para que les den la oportunidad del tiempo para que ellos puedan entonces participar en las tutorías. Les esperamos con los brazos abiertos en el distrito. Pero nosotros, en todo el día de hoy y mañana, aún vamos a aperturar, aunque decíamos que era para el viernes, vamos a tener las inscripciones abiertas para que ustedes puedan ir y participar de las tutorías. El nivel secundario es un nivel y les recordamos a todos como una forma de motivación importante para uno hacer curso técnico, entrar a la universidad y en muchos de los casos, que nos sirva también para cambiar el estilo de vida de cada uno, porque el no tener este estatus de estudio no le va a permitir muchos de los sueños que ustedes tienen poder avanzar. Les esperamos en el distrito.